hola buenas tardes cómo están qué bueno que están aquí el día de hoy acompañándome en el jardín el día de hoy quiero darles un tour por mi jardín quiero enseñarles algunas suculentas que tengo más que todo son suculentas vamos a ir nombrando cada una pues si las que no las que no me sepa el nombre no recuerdo el nombre se los voy a dejar aquí en pantalla empezamos desde este ladito aquí está una echeveria pálida está un poquito lastimada por que le cayó granizo hace unos días hace como dos semanas llovió aquí con granizo y y le cayó en sus hojitas cedon pachipilum que bueno como estamos en invierno pues no tiene ese color que lo caracteriza verdad el rosadito en sus puntitas aquí tenemos una estos son cactus es una puntia una canta variegada esta es una reproducción que hice bueno aquí hay unas plantas que no son del todo mías son de mi hermana pero las tenemos aquí en el jardín aquí esta es una optenia optenia cordifolia se llama esta está en recuperación casi que se pudrió y pues la tengo ahí recuperándose esta esta no sé cómo se llama pero vamos a averiguar el nombre esta la tengo para mi hermana pero aún no la he visto entonces ando buscando el nombre este lecho que también lo tengo en recuperación que lo me lo lleve para para el interior de la casa pero no no le gustó entonces está aquí recuperándose esta es una Haworthia atenuata que también es de mi hermana una reproducción de la Topsiturbi este es un Calanchoe si no estoy mal es un Diagramon de Anacroyo aquí está mi Perlebon esta grandecita esta la conseguí pequeñita pero está creciendo poco a poco vamos aquí esto creo que es una Echeveria racimosa algo así esta es una reproducción de Perlebon también que está en recuperación es reproducción de la Francesco Baldi que de estas tengo muchas en mi jardín aquí está la mamá de todas esta es una Calanchoe laxiflora son muy prolíficas ya se tiene algunos meses que la pusimos a reproducir y pues mi sobrina se la quedó ella es la que lo está cuidando este es un arreglito que tengo aquí con sedum bronce este Calanchoe que está aquí y una Echeveria prolífica aquí arribita tengo reproducciones del Sedum Clavatum el Sedum su Brotito este es un Senecio no recuerdo el nombre aquí está mi gatito es un sedum burrito aquí tengo un cartucito que no no le sé el nombre esto también esta es una crásula capitela que estuvo como una semana en sombra y perdió su formita pero también está recuperándose para que vuelva a su forma aquí es una Echeveria Lola otra reproducción estas que tengo aquí son reproducciones de Calanchoe de Chenkoy de esta Echeveria Cetosa esta es una Agavoides una Pulvinata esta es una Neon Breaker esta pequeñita esta creo que es una Subsecilis o Picocchi aquí algo así otro Sedum Burrito esta Ripsalis aquí tengo mi creo que Dionisus otra reproducciones de Picocchi no estoy segura si es Picocchi o o Suscicilis esta es una Calicia estas son muy prolíficas pues de una ramita que me quedó vendí la planta madre entonces de una ramita que quedó ya está creciendo más aquí tengo otras reproducciones esta no sé el nombre este es un arreglito que ya no cabe está buscando espacio por sus raíces aéreas seguimos aquí tengo unas orbeas que están aquí porque estaban en recuperación también una Calanchoe loseldiana mi planta araña que la tiene bebés también aquí están los bebés aquí tengo unas reproducciones de Sedum Palmeri esta es una Rumioni Toxiturbi esta es de mi hermana está llena de hijos aquí está mi Paragallense esta es una Calanchoe recuerdo su el nombre de su especie aquí está otra chiviria pálida y esta es una ochipito aquí hay otra reproducción de Agoboides unas guardias que también están en recuperación hubieron unos días que había mucha mucha lluvia entonces estuvieron muy expuestas y algunas pues se pudrieron esta es una reproducción de un cactus de navidad sublejera como es su nombre científico esta es mi chiviria pulidonis este es un arreglito que tengo de varias especies aquí hay una calancheta mentosa tiene una pecheverimicata de este lado aquí abajito tiene una Toxiturbi y aquí está una francesco aquí los francescos están en todo el jardín este es mi Graptoveria debi que está en floración ahorita ya casi terminando su floración este es un Eyanensimpsi que ya tengo aquí con algunas hojitas reproduciendo esta es la mamá Francesco Graptocerum Francesco Valdi aquí tengo un Jade aquí tengo este es un alworthia un black chin puede estar en sol puede estar en sombra pero en lo personal me gusta más como se ve en sombra el sol se pone muy como quemadito eso es otra huernia hay otro tipo de huernia este es otro arbolito que está en recuperación aquí tengo este aquí tengo una chihuahuensis que también estoy recuperando estaba deshidratada aquí tengo aquí tengo la Echeveria Agavoyens y la es una Cedeberia Fanfare es una reproducción aquí tengo otra Calanchoe aquí tengo otra Dionisos este Eionion Arboreum que es de mi hermana pero aquí aquí hay varias conmigo Tengo otro Calanchoe aquí tengo siempre la famosa Craptosedum Francesco Baldi algunas reproducciones aquí de Craptoveria Débil Sedum y aquí están las que se están reproduciendo por hojita tengo otra reproducción de Calanchoe Fetchencoy y otras reproducciones que ya van un poquito más grandes que también son Craptoverias Débis Paraguayenses la mayoría son Débis y Pachipito esta es una parte del jadim que les acabo de enseñar vamos aquí aquí son reproducciones que tengo tengo este senesio tengo esta crásula algunos con maleza están la maleza pues en cierta forma nos ayuda a saber cuando una plantita está hidratada pues cuando están deshidratadas esas están como caídas entonces por una parte la dejo depende en que plantitas estén entonces me ayudan también verdad a saber cuando cuando necesitan agua otro este es otro Francesco esta imbricata que le dio hongo estar recuperándose también estos cactus que también son muy prolíferos son en realidad son epífitos verdad porque tienen sacan su raíz por aquí por aquí pegarse de los árboles reproducciones de pachipitum es una reproducción de chéveria melaco esta es una graptosa de un bronce aquí tengo una debil fenecio clasicimos este es un pachipitum otra pulidonis jade aquí tengo otra reproducción de parlebon aquí hay otra de la topsy turbi este que no sé su especie realmente no he encontrado su id es muy bonito muy prolífero también y me parece es como colgante aquí hay unas reproducciones de mamilarias esta es una travescantia espatácea que la tengo aquí reproduciendo también reproducciones de gasterias este es un agave que lo tengo también aquí está reproduciéndose aquí aquí está otro que es de este mismo otro jades que están aquí y unas gasterias también cheveria las que están en recuperación tienen unas quemaditas y le falta poco de sol en realidad no 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 es que esté en mala ubicación sino realmente porque no ha estado alumbrando mucho el sol estamos en invierno aquí en Guatemala entonces se han estado sintiendo un poco las plantitas porque no no hay mucho sol como deberían así como ellas necesitan aquí por este lado tengo aquí tengo otras reproducciones este fue un corte una una poda que le hice a las plantitas porque ya estaban demasiado llenas de bebés y realmente por el espacio no puedo transplantarlas en una maceta más grande entonces lo que hice aquí fue quitar los bebés y poner todos los bebés en una sola maceta entonces aquí hay especies cedeberias hay palmeri hay crásulas cenecios sedum y algunas chéverias que ya andré y una garrita de oso que estoy esperando que pegue pero no hay modo que le salga raíz aquí aquí arribita tengo esta chihuahuensis y una esto es una lilacina son bebés lilacinas chéveria lilacina y bueno es un cactus de navidad aquí está reproduciéndose aquí está era esta hojita nada más la que está sembradita y pues ya le han salido varios y ahí va aquí está un aloe que acaba de terminar su coloración ya no tiene el escapo ya se lo quitamos porque ya estaba ya estaba sequito y bueno vamos a dejar aquí la primera parte del video espero que les haya gustado y en el próximo voy a enseñarles la segunda parte del jardín espero que se suscriban a mi canal que le den like a este video si les gustó y nos vemos en el próximo video adiós